Bueno señores, lo que tenemos acá en este bloque es una factura muy importante, una factura de 54 mil pesos, perdón, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero una factura de 54 mil pesos en donde se le paga el teléfono a mucha gente del gobierno de la provincia de Córdoba y a gente que no pertenece al gobierno de la provincia de Córdoba. El gobierno de la provincia de Córdoba está pagando una flota de telefonía celular que no es del gobierno o que no son de funcionarios de gobierno. Hay candidatos a los cuales le estamos garpando el teléfono celular y ¿sabes qué hacen estos candidatos? Llaman al exterior, contratan por ejemplo hoteles en Punta del Este con el teléfono que vos le pagas. Hay una factura de 54 mil pesos y ahora sí, ahora sí te vamos a mostrar la factura. Esta es una orden de pago del Ministerio de Administración y Gestión Pública de la provincia de Córdoba. Ministerio de Administración y Gestión Pública de la provincia de Córdoba. Adjunto la presente factura de la empresa AMX Argentina Sociedad Anónima que es claro. Y acá tenemos la factura, una factura B porque es para la Secretaría de Administración, el Ministerio de Administración y está a nombre de Pardo Damián. Pardo Damián que firma, que es el ingeniero que firma justamente el pago de esta factura. La factura es por 54 mil 512 pesos con 29 centavos. Te lo repito, factura 54 mil pesos, 54 mil 512 pesos con 29 centavos. Y vamos a conocer un poco más acerca de esta factura. Acá tenemos todos los teléfonos corporativos que maneja esta gente. Y entre medio de estos teléfonos corporativos encontramos la línea de Juan Esquiareti. ¿Juan Esquiareti es funcionario de gobierno? ¿A Juan Esquiareti, la provincia, el gobierno, nosotros, vos, yo, todos, tenemos que pagarle el teléfono? ¿O es candidato y no es funcionario? ¿Y a los candidatos le tenemos que pagar el teléfono? Es decir, a Aguad, a Olga Rutor, a Elisa Carrió, a el que se presenta, nosotros, ¿le pagamos el teléfono? ¿No? ¿Vos le pagás el teléfono a Ernesto Martínez del Frente Cívico, a Baldassi, se lo pagás vos? No, no corresponde. Eso sería un peculado. La figura del peculado. El uso de bienes del Estado por gente que no pertenece al Estado. ¿Quién más le pagás el teléfono al margen? ¿Sabés a quién más le pagás el teléfono? A Ricardo Sosa. Ricardo Sosa es exsecretario general de la Gobernación, socio de Schiaretti. ¿Por qué le pagamos nosotros el teléfono a gente que no tenemos que pagar? Que es legislador provincial. El legislador provincial que ya tiene su teléfono de la legislatura provincial. Es decir, muy buena la apreciación de Carlos. Ya le estamos garpando otro teléfono a Ricardo Sosa. Pero mirá esto. La línea entonces, la de Schiaretti, sería esta. Acá está todo el detalle de lo gastado. Tenemos todos los papeles. Si algún fiscal lo quiere, está todo el delito consumado. Lo tenemos absolutamente consumado. Acá está Juan Schiaretti, la línea de Schiaretti. Y lo hicimos para que vos veas y conozcas la línea. Si querés llamarlo Schiaretti, seguramente ahora no va a atender Schiaretti. Pero es el 152-00-2555. Preguntale cómo anda Blanquita. ¿Qué sé yo? Si lo va a llamar. Pero, digo... Acá tenemos llamadas de estos teléfonos. Y acá empieza el escándalo. Checa Checa. Tenés tres llamadas a República Checa. ¿Sabés quién está en República Checa? Carlos Magariño. Una persona que muchos los indican como el socio de Schiaretti. Que tiene sede en Praga, la empresa. Se llama Prospectiva 2020. Y que trabajaría Federico Schiaretti. El hijo de Schiaretti. Estados Unidos. Tres llamadas. República Checa de nuevo. Estados Unidos. Estados Unidos. República Checa. República Checa. Tenemos llamadas a Chile. Cinco llamadas a Chile. Y seguimos con las llamadas. Tenemos tres llamadas a Italia. ¿Sabés quién vive en Italia? ¿Sabés quién vive en Italia? No trabaja, sino quién vive en Italia. Buscarle en Facebook. Federico Schiaretti. Buscarle en Facebook. Y sale que vive en Bari. Italia. Llamadas a Italia. Llamadas a Suecia. Había que preguntarle por qué a Suecia. Tenemos más llamadas a Italia. Tenemos llamadas a Israel. A Italia. A Suecia. Pero ¿sabés qué? También tenemos la prueba para el fiscal. Hay llamadas a Punta del Este. A un complejo turístico de Punta del Este. O sea que utilizan el teléfono para hablar con socios, supuestamente, en República Checa. A Italia con su hijo. En Estados Unidos vaya a ver qué tiene. Vaya a saber uno qué tiene. Pero también hay una del Reino Unido, que ya la pasamos. O sea, los tipos hablan al exterior, obviamente, con teléfono que le agarpamos nosotros. Tenemos la prueba para el fiscal, decimos, pero de un fiscal imaginario.